Gustavo Petro volvió a referirse a Nayib Bukele, quien ha arremetido contra los derechos humanos es otro. Los mandatarios latinoamericanos han cruzado varios mensajes en redes sociales, en donde arremete el uno contra el otro, especialmente por las políticas en contra de la criminalidad en los países. Durante los últimos meses el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha convertido en noticias debido a que, según cifras presentadas por su mismo gobierno desde que llegó al poder, la cantidad de homicidios e índices de criminalidad que estaban a manos de la Mara Salvatrucha se redijeron sustancialmente. Desde el país centroamericano señalan que todo se ve a las políticas que ha impulsado en las cárceles y en las calles, que han sido mostradas en videos que rondan por redes sociales. Sin embargo, desde varios sectores políticos y sociales en la región no comparten la forma como el mandatario ha procedido. Una de esas figuras que se han manifestado en contra en reiteradas ocasiones ha sido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que incluso, entre sus apreciaciones, ha mencionado que la mega cárcel que se construyó en El Salvador es parecida a un campo de concentración y viola los derechos humanos de las personas que son encerradas ahí. Pese a que la opinión de Petro ha sido controvertida por varios sectores este fin de semana, tras conocer una publicación del medio estadounidense The New York Times, donde se señala que el país centroamericano ha reducido sus tasas de criminalidad, pero que el costo han sido las libertades civiles y la democracia, el presidente colombiano escribió en su cuento oficial de Twitter. Aquí la prensa, siempre que diga esto mismo, que hoy se dice en el New York Times, titula Petro arremete, cuando quien ha arremetido contra los derechos humanos es otro, que aquí mitifican porque esperan que eso se haga en Colombia. En la publicación que el mandatario usó del medio internacional, se lee, el gobierno salvadoreño tuvo éxito en gran medida en su plan para sopocar la violencia de las pandillas en el país. Pero los críticos dicen que el logro se ha llevado a restos masivos, la erosión de las libertades civiles y el descenso de El Salvador a un estado policial cada vez más autocrático. Ante lo dicho por el presidente Gustavo Petro, Nayib Bukele no se ha referido. Sin embargo, en sus redes sociales ha mencionado que dicho proyecto no solo lo ha llevado a incidir en los índices de su país, sino que en las últimas encuestas se ha convertido en el presidente de la región que goza con más popularidad de aprobación. Y es que según datos presentados por Gallup el 4 de abril, la aprobación del salvadoreño llega al 90%, mientras que la del presidente colombiano está en un 41%. Además, en cuanto a las críticas donde aseguran que esto podría demostrar más adelante violación a los derechos humanos y hasta posibles falsos positivos, el mismo presidente centroamericano en una entrevista para la revista Semana mencionó que no existen pruebas de esto y que si fuera así deberían ver en las calles de su país. Si maquilláramos los números, ahí estarían los cadáveres en las calles. En cuanto a las políticas colombianas, Bukele se ha referido señalando que las cifras hablan más que las palabras y que desde su visión de construcción de seguridad, la política de paz total que viene impulsando el gobierno Petro y donde se le están abriendo espacios de diálogo a grupos armados al margen de la ley, se encuentra muy alejado de lo que es verdaderamente seguridad. Paz total es lo más alejado del concepto de seguridad de Nayib Bukele, que es guerra total. A nosotros ese camino de dialogar, pactar, negociar no nos funcionó, no nos hizo un país democrático. Por el contrario, nos llevó a la pobreza, al subdesarrollo. Entonces el presidente Petro puede tener sus visiones, y está bien. Y decir que no cree en esto, no se equivocó al contradecir, sino en la argumentación. Nosotros simplemente cumplimos la ley, castigamos a los criminales. Esa es la gran innovación de Nayib Bukele, dijo a la revista colombiana. ¡Gracias!